Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta su televisora MXN. En este su programa, Estado de los Estados, en donde hoy, bueno, pues sí, tenemos muchos temas que abordar. Ojalá que nos dé el tiempo para hacerlo. Y si no, bueno, pues ya guardaremos algunos para la próxima semana porque ya ve usted que no faltan. Rafael Santiago, ¿cómo te va? Muy bien y muy a gusto. Muy feliz de estar aquí contigo para compartir los diferentes puntos de vista, Lilia. Hugo Trejo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches y buenas tardes, ¿no? Aunque está medio cuotrapeado, pero ¿por qué, por qué? Porque aquí estamos de día temprano, pero pues allá donde nos ve usted puede ser otro tipo de horario. Estamos en la web, estamos en un mundo diferente. Este, ¿cómo diría? Un mundo... En horarios distintos. Así es. Con horarios distintos. Jorge González Durán, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy bien, aquí entusiasmado. Pues con mucho ánimo. Al buen tiempo, buena cara. Al mal tiempo. No puedo decir al mal tiempo, yo no veo mal tiempo, o sea, veo el buen tiempo. Sí. Bueno, seguramente corresponderás a esta ala a la que se refiere doña Beatriz Müller de los mexicanos buenos. Yo estoy dentro del ala de los mexicanos malos. Así es. No sé ustedes en qué lado están, pero pues como yo veo ahí en Palacio y en el Gabinete Central, en el Ampliado, en el Periférico, en las dependencias, pues a funcionarios muy buenos para nada. Y unos muy malos para todos. Y en esas nos traen, así que difícilmente puedo compartir un optimismo como el que te acompaña, don Jorge, porque también tenemos las declaraciones del doctor López-Gatell de que ya la libramos. Ya salimos de la pandemia, ya todos a festinar que podemos, dicen que retornar a nuestra vida normal. Yo lo veo muy difícil porque no hay empleo, porque siguen los locales cerrados, porque no hay una estrategia de reactivación económica, porque las inversiones, tanto las nacionales como aquellas que podían llegar del extranjero, están totalmente detenidas por una desconfianza con suficientes bases que existen sobre el gobierno de México y la posibilidad de que sus inversiones puedan crecer. Frente a este panorama, ¿ustedes cómo lo ven? Yo voy a permitirme hacer una acotación aquí. Yo veo el mundo desde mi mundo. Mi mundo es mi casa, el mundo soy yo. Y yo me siento muy tranquilo, muy bien. La verdad es que yo no actúo en función. Yo no pensé jamás que íbamos a tener en el gremio un émulo de López Obrador, ¿verdad? Él está muy bien, él vive en un palacio. No, yo no digo que las cosas estén bien. No, yo no digo que las cosas estén bien. La cosa está en que no influye en mi ánimo ese recuento que ha hecho Lili. Que el desempleo, que la inseguridad, que la incompetencia, que todo eso. Pues lo veo y trato de que no influya en mi estado de ánimo. Trato de que no me conturbe ni me perturbe. Mientras yo esté bien en mi mundo, que es mi casa, las lecturas, lo que escribo, bien o mal. Mientras yo tenga para comer hoy y mañana y dentro de un año. Con eso me siento yo muy bien. Y sí veo los problemas, pero no me afectan. No me afectan en lo más mínimo. O sea, no es que yo cierre los ojos. Mira, dentro de la visión aquella de la gente que está en el poder y que siempre es absolutista y que tiene la pretensión de que todos piensen tal y como ellos lo hacen y que vayan acorde a lo que ellos marcan. Históricamente ha pasado así. Y las religiones siempre vuelven malos y herejes aquellos que no piensan como ellos y que no están de acuerdo con sus políticas. Y en ese sentido, pues yo también estoy del lado de los malos siempre, ¿no? Vamos a estar siempre combatiendo la razón absoluta que muchos grupos y mucha gente de poder pretenden imponer y pretenden imponer al mundo. Me gusta estar de este lado, del lado de los malos en ese sentido. Bueno, pues cuando nosotros dividimos ya, vamos a entrar al mundo zen que nos propone acá nuestro amigo don Jorge González Durán, que es muy importante la cuestión de la paz interior. La paz interior, el mundo mental es un mundo que es pura locura. Siempre vamos a tener el contraste y vamos a ser unos sofistas y vamos a encontrar siempre oposiciones y todo. Siempre. No hay una estabilidad. Entonces, más allá inclusive de lo que él dice, de si yo estoy bien, como hacía Góngora, mientras en mis noches de invierno tenga yo ahí chorizo y todo en la carne, pues no hay problema, ¿no? Yo estoy bien. Pero más allá de eso, incluso podemos entrar al terreno de lo que es un terreno interior, ¿no? Yo puedo estar bien independientemente de que el mundo se derrumbe. Y como dice la canción, el mundo se derrumbe yo cantando, ¿no? Creo que Milanés lo decía. Estás en armonía contigo, estás bien, estás centrado y ya lo que pase en tu mente, lo que pase afuera, pues es una realidad que hay que analizar. Entonces, desde una perspectiva tranquila, sin calificativos, tú puedes abordar ya lo que es el mundo externo. Independientemente de que no tengas incluso las condiciones que tiene nuestro amigo, que siempre está muy bien, ¿no? Y la verdad que cada programa lo reiteras y eso es muy bueno. Pero más allá de eso, inclusive no teniendo comida, no teniendo casa, no teniendo trabajo, no teniendo nada de lo externo, de lo que te rodea, tú puedes estar bien, ¿no? Eso no significa que tu alma, que tu espíritu, que tu ser se aloque, ¿no? Tú estás bien. Mientras más tranquilo estés, más posibilidades tienes de abordar la realidad de una manera más hábil. Más equilibrada. Que puedas estar equilibrada y puedas sacarle algo, de pescar algo, porque si no, te enloqueces. La mente te deprime y todo eso. Entonces, más allá de eso, yo creo que puede uno estar estable independientemente de lo que pasa. Si tu carro se destruye, te lo queman, no sirve. Pues dices, voy a caminar más, voy a hacer más ejercicio, voy a estar... O sea, tienes una solución distinta. Porque lo importante es que estés bien en tu interior y de ahí ya sales a tu exterior. Y ya puedes analizar con mayor pulcritud, con mayor frialdad, los problemas de afuera. Cuando afuera está nevando y tú tienes calefacción en tu casa, puedes observar con mayor detenimiento, con mayor sensatez, lo que pasa alrededor. Pero si estás en la nieve y tú también te estás enfriando y congelando como los demás, pues no. Te enloqueces. Por lo tanto, yo veo al país mal, ¿no? Yo lo veo mal desde mi óptica, pero no me conturba el ánimo. Si me dicen que veo mal, veo mal casi todo en el sector salud. López Obrador, su gobierno, sí ha rescatado algunos hospitales abandonados durante años. Los hospitales abandonados, pero no han logrado ni mínimamente cumplir la promesa que hizo de que iba a haber salud y medicinas gratis para todos y atención gratuita. Andamos muy lejos. En cuestión de salud, los hospitales del país están igual y algunos peor que antes porque hay una terrible escasez de medicinas. Donde yo creo que se ha avanzado un poco, haciendo análisis, es en infraestructura. Recientemente yo viajé a Villahermosa y vi que se están haciendo obras y que le están dando mantenimiento a las carreteras. En fin, yo creo que en infraestructura urbana, sobre todo, en Cancún, en Chetumal, se están haciendo obras que yo no sé si sean necesarias, pero se están haciendo obras. En infraestructura creo que no vamos tan mal, no hay nada excelente. En agua potable andamos mal, o sea, no hay obras nuevas en materia de agua potable. El país no... Es que cuando uno dice estos problemas, parecía que se crearon en este sexenio, en tres años no, pero la promesa era que se iban a modificar las cosas y que se iban a componer. En materia de medio ambiente, el país está inundado de basura. Este es un problema gravísimo en Cancún, en la península de Yucatán. Estamos... Los mares, las lagunas, los cenotes están llenos de basura. No hay una política al respecto. Recientemente, aquí a nivel estatal se hizo un plan de residuos sólidos. Un plan que tiene muchas cosas absurdas. Por ejemplo, dicen, está en eso, que las llanteras, las empresas que venden llantas, que si traen 10 mil llantas, tienen que devolver 10 mil al lugar de origen donde las compraron. O sea, ¿qué es eso? Que para qué en Quintana Roo no se... Pues que no las tiren aquí, que no las pongan en los rellenos sanitarios, en el monte, en donde sea. Estén cosas absurdas. Se está prohibiendo y también los envases de vidrio para refrescos embotellados. Van a haber multas. Yo creo que contamina más el plástico que el vidrio. Bueno, en fin, cosas así. Pero en materia de medio ambiente andamos muy mal, pésimamente. Se siguen agravando las cosas. Y el mundo que le vamos a entregar, pero no decir las próximas... Siempre decimos, las próximas generaciones. No. Esta generación y la próxima van a ver un país hecho basura. Bueno, está muy bien que tengas estos tonos grises dentro de un blanco y negro. Porque señalas las cosas que a tu juicio están bien. Y que qué bien que en Villahermosa, en Tabasco, en la entidad en donde nació el señor presidente, pues se estén llevando a cabo mejores vigilancias, infraestructura, etc. Pero pues hay otros 31 estados en donde las cosas no son iguales. Pero bueno, señalas una cosa que está bien, otra que está mal. Solo que hay jerarquización de los problemas. Y en esta jerarquización tal parece que los que afectan a una gran mayoría no aparecen en los planes del gobierno. No aparecen simplemente. Entonces las mañaneras se dedican a atacar a los mensajeros como si uno pudiese informar cualquier cosa que no tuviera sustento. Inventarla. Y hasta hoy, lo que han presentado y lo que se ha exhibido, todavía no tiene respuesta. Y eso hace enojar muchísimo al señor presidente. Que, bueno, pues como tú, él está muy bien. Él tiene su mundo. Él tiene su forma de vida. Él vive en un palacio. Él tiene todos los días desayuno, comida y cena garantizado. Él tiene quien los esté cuidando. Y seguramente, que pues tampoco se están ni rasgando las vestiduras ni dejando de dormir tranquilo. Porque a los demás no se esté pasando todo lo contrario, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, en estas reuniones de madrugada de seguridad que veamos en la realidad un avance de combate a la delincuencia. Ahí está Zacatecas ya a punto de tomar las armas los ciudadanos. Están reorganizándose en Michoacán. Está Acapulco con una serie de problemas que ya lo desaparecieron del mapa turístico. Está Baja California con lo mejor que les pudo haber pasado, creo, es tener en una actuación pacífica a los haitianos y a las colonias de migrantes que tienen asentados ahí. Para donde volteas y el señor se retrata. ¿Qué no hace algún tiempo estaba hablando muy mal de Cabeza de Vaca? ¿No lo quería meter a la cárcel? ¿No hoy luce a su lado? Bueno, no, ya olvidemos lo de Ovidio y compañía. Entonces, y luego encima tenemos que aguantar esta nueva calificación de división entre los mexicanos de los buenos y los malos. ¿Vistos por quién? Sí, claro, esos ataques que dices, yo trato de ver una parte, media hora cuando mucho, 20 minutos, y me toca, para mi mala suerte o para la buena, cuando el presidente está atacando a Loret de Mola y a la prensa en general. A ver, ¿no es más importante que tuviese otros temas a discusión que Loret? Claro. Digo, realmente a la mayoría nos importa cuánto gana Loret o quisiéramos saber cuáles son las verdaderas cuentas. Yo quiero opinar al respecto. Sí, pero también dejemos que ellos hablen. Sí, nada más, hay una corriente que dice yo soy Loret para defender a Loret de Mola. Me llegó la invitación y les dije no, todos somos Loret. Yo dije yo no soy Loret, ni quiero, y detesto a Loret quizá más que el presidente. Es un tipo corrupto, pero yo no soy el presidente para decirlo, lo dice el presidente. No voy a decir esto. Hay periodistas corruptos, pero sobre todo hace falta investigar, denunciar, pero a la prensa, a las empresas periodísticas corruptas. No voy a decir los nombres, porque esta no es la mañanera, pero se construye un penal en Sonora, cercana, puede para más parecer. Se le da a una empresa periodística esa concesión durante la época de Calderón. Se le da a una empresa periodística. Esta empresa es un penal para 4 mil presos, 4 mil 200. Y cobran, fíjate, cobran en dólares porque están cerca de la frontera. Cobran en 130 dólares por darle alimentación y seguridad y todo. No, no solo alimentación, sino también el pago de los celadores y todo. Por preso. Hay 1.200 presos, pero ellos siguen cobrando 4 mil, porque así está el contrato. ¿Pero qué es eso? Lo peor es que la subcontratan y se la dan a una empresa, a la que le pagan 60. Entonces, no solo cobran por 4 mil y hay 1.200. Esa es la corrupción de las empresas periodísticas. Claro, las empresas periodísticas. Hay que atacarla, tienes toda la razón. Pero hay que dejar a la jornada, ¿verdad? Pero hay que dejar a la empresa que aquí en Quintana Roo o a las empresas manejan la basura, manejan los desechos, están hechos en Conduchupo. Esos sí son los buenos, porque esos están con la 4T. Esos apoyan a la señora Mara. Esos son los buenos, a esos no hay que tocarlos. Hay que tocar a los Loret, a cualquier otro que tenga críticas. Estos que no tienen críticas y que pueden permitir... ¿Te acuerdas aquella mención que hacías de la Auditoría Superior de la Federación y de un dinero no ejecutado? Bueno, pues ahora ya te lo explicas. Basta y sobra con una recomendación para que el señor auditor diga, pero si no hay nada. Es un abuso de poder. No hay nada. Lo del ataque a Loret. No se puede ni personalizar, ni estar en contra de las empresas de comunicación, sean como sean. Que las metan al orden, que les cancelen algunas cosas. Pero esto de estar hablando de que se desaparezcan, no. Porque entonces, ¿a dónde vamos a caer? ¿En este mundo de silencio que ya de por sí es un mundo de engaño? Sí, fíjate que ahí, en el caso que tú mencionas de los penales. Los penales cobran por cada preso 5 mil pesos y es full. O sea, si tengo 500 cárceles, mil cárceles, yo cobro mil. Aunque tenga 10 presos, 2 presos o ningún preso. Porque así está el contrato. Así están todos los contratos, hasta los de la producción. Pero fíjate, hay otro detalle aquí. Nada más para centrarnos en ese contrato, porque si no empezamos a hablar de todos los contratos. Pero en ese caso, ahí fueron a negociar Carlos Slim al rancho de la chingada ahí con Andrés Manuel y se logró una negociación y ya quedó todo muy bien, que les van a reducir un 10% y ya todo queda bien. O sea, en lugar de 5 mil, les van a cobrar 4 mil 700. Y ya la gran negociación. Ese es un robo, de hecho, de la 4T, por las amarres de Carlos Slim. Porque dice Andrés, si es que yo de mando pierdo, entonces mejor les pago. Pues entonces mejor cállate, porque si no haces nada, entonces ¿qué haces? Pero ese es el caso de los raudas. Pero en las empresas periodísticas mencionabas. ¿A quiénes les da Andrés Manuel? Porque estamos hablando del pasado. Los políticos hablan del pasado. ¿A quién les da 5 mil millones de pesos? Anuales. 5 mil millones de pesos. A La Jornada y a miles. ¿A Televisa, TV Azteca? No solamente a ellos. Les da, por ejemplo, aquí está el Quintana Roo hoy. Tiene 100 ejemplares diarios. 50 millones de pesos al año. Óyeme, entonces, eres mi cuate, te doy la lana. Y no importa que me hagas o me deshagas. Nada, no importa. Róbate lo que quieras. Eres mi cuate. Nada más apóyame. Entonces, ¿de qué honestidad valiente estamos hablando? No hay que hablar del pasado solamente. O sea, esos son ex-chayoteros, ex-chayoteros. Lo que demola y todo eso, que dicen que son como ex-chayoteros. Y además, nos hacen dibujos. Pero, ¿quiénes son los chayoteros del día? ¿Quiénes son los chayoteros de hoy? Bueno, ahí están los chayoteros de hoy. Y esos son los que hacen focas aplaudidoras de Andrés Manuel. Y dicen que ellos no son chayoteros. Que ellos, los chayoteros, son los otros. O sea, es un juego nada más mediático. Porque hay mucha lana también. Lo que hay, te digo, son todos estos problemas en el país sin solucionar, hombre. Sí, el problema de... Yo creo que Andrés Manuel López Obrador le ha fallado al pueblo de México. Le ha fallado a todos los que han creído en su proyecto y en lo que dijo que iba a haber un cambio de gobierno. Yo creo que más allá de que no pueda controlar los problemas que eran tan profundos, son tan profundos de México, las desigualdades, la corrupción. Nuestro país es un país, es así, que donde tú le rasques sale pus en materia de corrupción, ¿no? Y a veces son problemas tan inmensos en los que él se comprometió a transformar. Pero si no ha podido siquiera demostrar ser congruente con lo que dice y lo que hace su gobierno, y si en vez de buscar asumir actitudes diferentes ante los cuestionamientos que se le hacen por parte de la prensa, él sabía desde que llegó a la presidencia de la República que iba a tener encima un monstruo de poder contrario a él. No llegó como llegó Vicente Fox, como llegó Calderón y como el propio Peña Nieto, que ese monstruo, ese poder real estaba ahí a favor de ellos porque ellos nunca lo molestaron y siempre jugaron a la par con el monstruo. Él lo confrontó, agarró una parte de ese monstruo, pero se quedó un monstruo muy fuerte en frente de él. Pero él se volvió el otro monstruo también. Y la sociedad mexicana se quedó así a la expectativa, a la expectativa y creyendo que con él iba a venir el cambio. Se puede haber robado millones de pesos, se puede haber robado un peso, pero es el mismo delito y es la misma incongruencia la que lo va a exhibir, ¿no? Y si ante la exhibición de incongruencias pequeñas, no somos iguales, o sea, ok, aquí ellos robaban más, tenían más capacidad de robar, pero si en el seno de tu gobierno, de tu familia, hay quien se roba dos pesos en vez de robarse dos mil millones, pues está haciendo mal porque te está exhibiendo y se está poniendo, y además te dando la oportunidad de que se te cuestione el gobierno. Pero al final de cuentas, lo que importa es la falta de congruencia de un presidente que prometió que las cosas iban a cambiar en este país y que por un tiempo fue ese rayito de esperanza, porque él mismo lo decía, en que las cosas iban a cambiar en este país. Y ahora que vemos que no es así, que hay cosas peores, que más o menos maquilla algunas cosas, pero que el discurso está muy lejano a lo que realmente está haciendo ese gobierno, a cómo están eligiendo nuevos gobernantes, a cómo están imponiendo cosas, igual o peor como las hacían antes, a lo que ellos cuestionaban, con el priismo, con el panismo. Pero al final de cuentas, yo no sé hacia dónde va a jalar la gente una vez que termine este gobierno, y una vez que se dé cuenta de que, pues, otra vez más de lo mismo, otra vez peor que lo de antes, es dónde va a quedar la esperanza de esa gente. Esa gente, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en más criminales, más secuestradores, más inmigración hacia Estados Unidos, porque cada fracaso que tuvo él por la presidencia de la República, eso fue lo que se convirtió parte de la sociedad que creía en esa esperanza y que no se le dio. Mucha gente dijo, bueno, ¿para qué sigo trabajando de 8 a 6 de la tarde? Si el sueldo no me alcanza para mi familia, entonces, ¿a qué me dedico? Pues veo otra alternativa y pues me voy con los narcos, o me voy a secuestrar, o me voy del país. ¿Por qué? Porque son fenómenos sociales que se dan. Entonces, ya llegó él y se cumplió esa esperanza en muchos. ¿Pero se cumplió realmente esa esperanza? ¿Qué va a hacer toda esta gente? ¿Qué va a hacer de nuestro país a partir de ahora? O sea, ¿hacia dónde le vamos a dar? Cuando la esperanza, o sea, ya se nos agotó. Eso es lo dramático. Yo, si de algo acusaba yo a Vicente Fox es de haber acabado con las expectativas de cambio. O sea, lo cruel de todo esto es cuando llega alguien nuevo, crece en eso. La gente cree la mayor parte de la gente. Mucha gente, en el foxismo que yo, se acabó el PRI, viene otro gobierno, vienen cambios, vienen cosas. Y no pasa nada. Y luego, esto sucedió con Andrés Manuel. O sea, con ese sector de gente que se creía desesperanzada cada que perdía. Y ahora que ya es gobierno, ahora que se está viendo... Bueno, imagínate aquí en Cancún. Mira, en Quintana Roo, los votantes le han sido fieles a Andrés Manuel desde 2006. Y en uno de los estados donde mayor porcentaje tiene de apoyo. Y sin embargo, llega, hace sus movimientos, se alía con la peor mafia política que hay en el Estado. Que es el verde. Que es el verde ecologista. Ponen una candidata y mira, la manifestación del domingo en el registro de Mara, fue una fotografía del PRIismo, de todo lo que estaban los hartos. Ahí estaban. Y yo digo, la canalla está de plácemes en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque siguen en el juego del poder y es un gatopardismo peor que el original. Bueno, yo, ahondando en lo que dices, son tres años de gobierno de López Obrador. Son tres años en los que deberíamos tener una prueba de que respondió a todos esos años de voto a su favor. Díganme una. Una obra del gobierno federal que en este momento, digamos, fue importante. La tuvimos inclusive hasta con Beto Borges y Calderón y Peña Nieto, con toda la avenida López Portillo, que era una salida infame rumbo a Mérida. Y que ahora es una magnífica avenida que no se inunda y que si tuvo muchísimos problemas los corrigieron a tiempo. Pero díganme una ahorita de alguien que ha recibido todo el apoyo. La promesa de un tren, que hubo, ha habido talas de árboles, que está todo eso destruido. La otra promesa de un puente que no se ve. La otra promesa de un reencarpetamiento que tampoco entra. Hectáreas tomadas y devastadas de selva baja para poder hacer los plantíos estos de los arbolitos para Sembrando Vida. Una serie de abusos e imposiciones de orden electoral y para gobierno. Y esta sociedad con esta mafia del verde. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tienen los quintanarroenses? Digo, ¿tienen? Porque no he sacado yo mi credencial de lector que me podría hacer quintanarroense también. Pero, ¿qué hay que agradecerle a López? ¿Qué es lo que hay que agradecerle? Que un grupo por allá reciba unas dádivas. Lo que necesitamos es que incentiven a los pequeños y medianos empresarios a que ya no siguen el cierre de tiendas. Pasa por la isla y es un cementerio de locales. Está horrible eso. Por todas las avenidas que podemos cruzar, hay ya restaurantes, tiendas que ya no existen. Y que nos salieron con el cuento de un crédito de 20 mil pesos. Que muchos usaron y que se fue a fondo perdido. Ese fue un regalo. Ahora, se va a hacer el puente, dicen, ¿no? El de Nixupté. Ya va a ser gratuito y el Estado carga con todo. O sea, el gobierno federal carga con todo el costo. Ah, qué bien. Pues si yo viviera en cualquier otra entidad, en San Luis Potosí o en Nayarit o en donde quieran, yo diría, ¿por qué mi dinero tiene que ir a crearle un puente a Quintana Roo? En donde no voy a recuperar nada. Nada. ¿Por qué no ponerle una cuota de recuperación de 10 pesos? ¿Por qué tiene que ser gratuito? ¿Por qué estas obras que el señor dice que... ¿Quiénes lo van a circular? No lo van a circular los camiones que llevan a los trabajadores a su lugar. No. Lo van a circular vehículos. Quienes tienen de 100 mil pesos para arriba para poderse comprar un coche o para traer su carro. Pues que paguen 10 pesitos. Porque el dinero de todos los mexicanos tiene que servir para obras de infraestructura de esta naturaleza con las cuales el señor pretende, si es que lo llega a hacer, quedar bien. Pues esos son absurdos, hombre. Bueno, yo ahí difiero en eso. Yo estoy de acuerdo con que se siga invirtiendo. No eso, sino muchísimo más en Cancún, porque lo que el turismo aporta al país es mucho más de lo que da eso. Bueno, es mi opinión. Cuando se hizo Cancún, pues se contrajo un crédito con el BID, inicialmente de 35 millones de dólares. Y esos 35 millones de dólares se pagaron en un dos por tres. Fue un buen negocio. Hay que verlo como negocio público. Es bueno que se invierta dinero público en Cancún, en el turismo. Pero quiero aterrizar, porque yo trato a veces de ser reportero. Hay cuatro cosas que... Toda esta política, estamos hablando de los macros. Pero aquí, yo investigo y hay... Habían cuatro... Cuando, como le quitan dinero al CONACYD, a todas las instituciones de educación superior y de investigación, esto ha tenido un... Se cancelan fideicomisos, que porque el dinero se va. Eso es... Puede ser que en algunos casos sí. Bueno, había un fideicomiso aquí, federal, para apoyar cuatro programas muy importantes. Muy importantes. Uno era la investigación, coordinada por el CIMBESTAP, que está en medio del Centro de Investigaciones, donde le daban dinero a la Universidad Intercultural Maya, aparte de su presupuesto, papaga maestro, le daban dinero para investigar a través de este fideicomiso. Para capacitar a parteras empíricas, en los pueblos de Quintana Roo, como de todo el país, donde no hay médicos, no hay enfermeras, no hay centros de salud, quienes atienden a las señoras... Para incentivar la herbolaria, porque tampoco hay dinero para medicinas. Las parteras empíricas. Entonces, la estaban capacitando porque es elevado el número de madres y de niños que fallecen por un mal manejo. Entonces, la estaban capacitando. Y había un dinero para eso. Y estaba llevándose muy bien. Se cancela. Y todas las personas que estaban tomando esta capacitación, se seleccionaron en cada pueblo una o dos parteras para enseñarlas a hacer mejor su trabajo. Se cancela eso. Había un programa también para utilizar la medicina tradicional maya, a base de las hierbas y todo eso para... ¿Por qué? Porque esto es muy importante para enfermedades leves, ¿no? Del estómago de cosas, ¿no? Se cancela ese programa. Fíjate. Había otro programa para... muy importante para la apicultura. La apicultura en Quintana Roo fue un estado productor de miel de los más importantes del país y la miel que se producía en Quintana Roo tenía mucha demanda en Alemania y en Japón y en otros mercados. Vienen plagas, la abeja melipona, que es que se alimenta, o sea, de una flor especial, tiene problemas. Entonces, se estaba dando recursos para capacitar a los apicultores de cómo hacer sus apiarios y cómo preservar todo esto. Se cancela eso. Entonces, son problemas muy concretos que estamos viviendo en donde esta política, pues, absurda, afecta a mucha gente y afecta a la salud y la economía también de miles de personas aquí. Y esto se repite en todo el país. ¿Cuántos programas se cancelaron en el país? Se ha reducido el presupuesto a la investigación científica y tecnológica. El CONACYT está en su peor momento. En su peor momento. El dinero para la cultura está en su peor momento. Entonces, no puede decirse que se está luchando por la salud de los mexicanos, ni por la cohesión social del país, si se cancelan estos recursos. No, pero si aparte de que se cancelen esos recursos, se gasten espectaculares para decirle a la gente por quién debe votar ahora en la revocación de mandato, ¿no? Y para tener esta capacidad económica, porque lo que viste que fue un escenario exactamente igual a los del PRIismo, fue verdaderamente igual. Ahí está la queja de los señores que abordaron los camiones del ADO y de los otros camiones que los llevaron a Chetumal, señalando, nos ofrecieron 500 pesos y al final solo nos dieron 200. Entonces, ¿eso es válido? Esa es la forma en la que Andrés Manuel responde a todo este apoyo que le han dado los quintanarroenses, imponiendo de esa manera a alguien que… Bueno, allá está. Y independientemente de lo que podamos pensar, a mí, pues yo sé que a Jorge eso no le gusta. A mí me revela que tengamos que decir, ya ganó, no, pues ya ni modo, no, hombre. Yo pienso que tenemos que ayudar a la gente un poco a que por favor no vaya a engrosar las filas del abstencionismo, porque en la medida en la que no acudan a las urnas, entonces todos estos votos que se compran, que los han estado ya comprando desde hace un mes, repartiendo despensas casa por casa y que lo van a seguir haciendo y que van a tener este despliegue económico para comprar voluntades. Somos más los que no recibimos nada y los que tenemos que pensar cuáles son las opciones que tenemos con base a las realidades. No se trata de ser agresivos con las personas, sino de ver cuáles han sido sus actuaciones y las que están comprobadas. En el caso de la señora Lezama, bueno, pues allá tenemos que habiendo hecho Renberto Estrada una serie de negocios con las luminarias, con todo lo demás, ella se quedó callada y no solamente las siguió, sino las incrementó. Hay que ver en qué situación está el servicio de transporte, hay que ver en qué situación está. Sí, la basura ya la empezaron a recoger en algunas zonas del centro, pero váyase usted a las otras zonas a ver cómo está la situación. ¿Dónde está aquel reclamo que se hacía y que se sigue haciendo de que ya municipalicen los fraccionamientos? No es posible que sigan, después de 10 y 15 y 20 años de estar habitados, en una situación igual, solamente porque hay ahí mordidas de por medio, caray, y luego no se han aclarado todos los negocios de los cuales le han sido señalados, ella no ha salido a aclarar ninguno. Si nos vamos con la señora Fernández, bueno, pues hoy se sabe que no entregó los contratos para este, ¿cómo se llama?, para el mantenimiento del Palacio Municipal, adelantado por quién sabe cuánto tiempo. Cuando, bueno, pues es absurdo, si vas a durar tres años en el gobierno, comprometete tres años, ¿no?, y a ver si el que llega los va a seguir o va a buscarse otro cliente que también le entre con su cuerno. Tenemos a Leslie, que es una muchacha con una trayectoria limpia, que puede hacer, pero que también tiene detrás un peso sobrado para impedirle desarrollarse en muchos renglones. Está el Dr. Pech, que no despierta simpatías, pero tampoco hay de qué reírse en el presente. Deberíamos de considerar si lo que necesitamos es un agente seria, pero un agente seria que se aterrice porque el Dr. Pech se quedó en la imaginaria, viniendo de una clase social, de clase media para abajo. Sus oportunidades de preparación lo hicieron desconocer esa clase, pero tampoco puede decir que pertenece a la clase de arriba. Se quedó en una imaginaria, se quedó como las mujeres de mi clase social. Somos mucho para los de abajo y poco para los de arriba. Igualito está el Dr. Pech. Entonces, yo no sé si tenga elementos para convencer a la gente de que lo importante es que razonemos el voto y no caigamos en la mafia verde y podamos tener una gente, pues, preparación si la tiene, que pueda rodearse de los mejores, porque tampoco sabemos si hay disposición del Dr. Pech para hacerlo. Habrá que esperar al tiempo de campaña y ver cómo se conduce y qué es lo que ofrece. Pero lo que yo creo que no debemos hacer desde ahora es colgar los guantes y decir, ya ganó. Así es. Porque ni siquiera nos están poniendo a escoger entre el menos malo. Hasta ahorita el viejerío está malo todo. Así es. Es que todo se vende como si ya estuvieran en el triunfo, ¿no? A raíz de que se cayó el candidato de Movimiento Ciudadano que podía despertar expectativas, este actor Roberto Palazuelos, ellos sintieron que ya, que no había ningún riesgo al frente. Por eso digo que la canalla está de plácemes, porque sienten que no tienen ningún escollo rumbo a la gubernatura. Por eso es que rodearan a una candidata cuestionadísima, con expedientes abiertos, con todas las fallas que ha cometido en Cancún, los desvíos, con todo eso. Y a pesar de eso, está en las preferencias hasta el momento, ¿no? Sí, adelante las preferencias. Y por ese hecho es que todos, 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 todos de todos los partidos y de la vieja guardia, la ropa, porque sienten que es la que va a ganar, que es la que va, que es la que los va a llevar. Y yo digo, es la canalla que está de plácemes, ¿por qué? Porque se ha vestido de un camuflaje moreno, cuando es verde y es tricolor, y es todo aquello que lo hemos tenido en Quintana Roo, y que es lo que nos mantiene como estamos en Quintana Roo. No es el cambio. Ya buscaron un disfraz perfecto para hacer lo que quieren ser, y lo quieren engañar. Y quieren llegar al poder de nuevo, con la figura de un discurso que habla del cambio, que habla de acabar con todo aquello de lo que ellos han vivido, y que difícilmente lo van a acabar, y que lo están demostrando, porque son gobierno ya los que están. O sea, hay que ver cómo está gobernando, cómo gobernó la presidenta municipal. Hace rato me comentabas, mira, a través de la Auditoría Superior de la Federación, de la que tengo ya reportes del 2020, pero en el 2018 se desaparecieron 167 millones. Solo tres meses, no tenemos una investigación de todo el periodo. Ayer le correspondieron tres meses, del septiembre a diciembre de 2018, y tuvieron un excedente de ingresos de más de 167 millones, que se esfumaron. Lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Yo no sé por qué no ha habido una denuncia. Y que en dos años no han justificado. No han justificado. Pero ya debería haber una denuncia, porque es lo que no se entiende de lo que es la auditoría, de lo que es el aparato burocrático fiscalizador del país. Pero eso es lo que ellos creen. Que ya están en el tren del cambio, en el tren de que va a llegar al poder, en el tren del morenismo, y que usted está engañado, y que usted va a votar. O sea, porque no solo van a repetirse, van a repetirse con... Ellos presumen que van a repetirse con el voto, con su adeptación, y con el engaño que mantienen sobre todas esas gentes, sobre todos ustedes, sobre todos los que creen que es el cambio, que es morena, que es la transformación, y al final de cuentas, es pan con lo mismo. Y eso, pues el ciudadano lo debe entender, y lo debe saber, y debe ser más crítico, y no debe permitir que le falten al respeto, y que se burlen de él de esa manera, porque es lo que están haciendo. Morena, yo creo que como partido está en la calle. Lo que podría haber es este apoyo a un López Obrador, que yo repito, pues que me digan a mí qué es lo que ha hecho en Bien de Quintana Roo en tres años, y entonces sí podría decirle, tiene usted que votar por López Obrador, porque a lo mejor al resto del país no lo ha beneficiado, pero aquí sí, pero aquí nada. Fíjate que aquí hay que ver, también no hay que pecar de ingenuos, o sea, somos voluntaristas, quisiéramos que hubiera una democracia, que ganara el que tuviera más votos, más propuestas, pero hay que entender también la lógica y la mecánica con la cual se mueve todo esto, y los controles que se dan a nivel de poder. Aquí la alegría, el festejo de parte del grupo que apoya a Hermelinda Lezama, a Arias Mara, se basa en varias cuestiones que hay que dejar claras. Primero, que la 4T está aliada con las 3G. La 4T, representada por Morena, por Andrés Manuel López Obrador, y las 3G, ¿quiénes son? Está Félix González Canto, por ejemplo González, está Carlos Joaquín González, y está el niño verde, Jorge Emilio González. Son los tres poderes grandes, estamos hablando de poderes reales, de lana, de movilización del voto, de fraude, de todo lo que tú quieras, así de artimañas, y de muchísimo dinero. Entonces, están aliados en un solo proyecto porque ya se repartieron el pastel. El pastel se llama Quintana Roo. La gente, el votante, pues eso les vale un comino. O sea, ellos son un interés grande y además Quintana Roo produce miles de millones de pesos y es un pastel muy atractivo para todos ellos. Llegaron a un acuerdo. Aquí, lo que habría que destacar es que ese acuerdo está entre Dios y el diablo, entre el que se cree un santón de la política como es Andrés Manuel junto con los que han hecho diabluras en la política en Quintana Roo. Entonces, están aliados y están juntos y abrazaditos. El Niño Verde, pues ya lo hemos dicho varias veces, no solamente se le ha filmado chantajeando a empresarios por 200 millones de dólares para hacer grandes obras. Mucha gente se espantará cuando se habla de dólares en Quintana Roo de tantos millones, pero es que aquí son obras faraónicas, millonarias, hoteles gigantescos y todo eso. Entonces, en otros lados se habla de 10 millones de pesos, 15 millones, no, aquí es otra cosa. O sea, son inversiones multimillonarias y entonces los diezmos o lo más que cobren, la lana que cobre, es también altísima. También está involucrado el Niño Verde, el eterno Niño Verde o Jorge Emilio González, del Partido Verde, en el asesinato incluso de una chica de el, me parece que decían que era de Ucrania, pero bueno, ahí de Bulgaria, otros dicen. ¿No será que por eso es la guerra? Y la tiraron del 19º piso donde tiene su, un piso completo, no un departamento, todo un piso, el llamado Niño Verde. Y desde ahí en una sesión de orgías, alcohol, drogas, como ya se ventiló, fue tirada. Y para desaparecer toda evidencia, el recién entrado gobernador Roberto Borges, que ahora dicen que es un enemigo y todo eso, porque está en la cárcel y ya cada quien se le quiere lavar las manos, pues incineró el cuerpo para que no quedara evidencia de nada. Y todos los que estaban en la fiesta, pues incluidos varios personajes como son Laura Fernández Piña o hay varios personajes del Verde que ahí estaban, pues salieron por piernas. Y todo el mundo a huir. El mismo Niño Verde dice, yo no estuve en la fiesta, después ya se investigó y se supo que así estuvo. Decían, no es mi departamento, después salió y se supo que así es su terreno. Entonces, estamos hablando de mafias, de mafias rapiñosas, violentas, Félix también involucrada en el asesinato de una chica de 16 años, en el caso Mayden, o sea, estamos hablando de cosas terribles. El caso de su relación con Laura, por ejemplo, de cómo filmaban, tenían un departamento de filmación para el superpederasta Azúcar Curi. Entonces, escondieron todos esos videos, ahí están las denuncias, están las evidencias, están dentro de los expedientes. Son gente que está dispuesta a todo, a matar, a robar, a hacer todo. Y esos aliados, imagínate con Andrés Manuel, con Morena. Entonces, estamos hablando ya de un suprapoder. O sea, realmente, cuando uno dice, oye, pues ya van a ganar, no es que sea uno un derrotista, sino que hay una situación muy complicada. El otro lado está el doctor Peix, que bueno, pues ha ido a favor y en contra de opiniones, pero es el único que podría decir algo de ruido y pues está difícil porque su condición también de personaje electoral no le permite o no nos permite visualizar que pudiera ganar a toda esa mafia del poder. que si la pierde en la, así, si la gente vota en contra de ellos, la ganan ahí bajo la mesa. Le hacen un fraude. Están dispuestos a todo. Entonces, ese es el grupo que va a gobernar y hay que prepararse. Ya, agárrense, agárrense. Manas solamente es el personaje y los demás son los que van a repartirse el pastel. Hay que hacer algo, sí, denunciar. Claro, es nuestro deber como periodistas, pero también hay que conocer que hay un amarre de mafias, de mafias, mafias, mafias reales y grandes y poderosas que incluyen al mismo gobernador Carlos Joaquín. Que ya, por ejemplo, el mismo presidente ya le dice que le va a dar una chambita que quiere decir impunidad, que quiere decir que ya no le van a investigar nada si él entrega a Morena pues esto. Y también esto tiene otra perspectiva si la podemos ver más arriba la cuestión de la presidencia de la república para apoyar también a Claudia Shein. O sea, es todo un amarre, un tejido que pues ya hay que entenderlo cómo se está dando y cómo viene. Que se cuaje, que cuaje así como ellos lo están pensando pues lo van a intentar con todas, de todas las maneras. Que no se cuaje pues va a depender también de que la gente sea, pues empuje, porque el Melinda Lezama tiene unos negativos según lo que es María de las Heras de Hemotecnia de 62%. Son negativos increíbles, pero bueno, los piensan saldar en base a todo lo que les he comentado. Así es que la situación es difícil, es complicada y por eso ellos se sienten y festejan y celebran que ya están casi con un triunfo en la bolsa. Pues sí, pero se ha dicho y se repite y se dice una y otra y otra vez y es algo que sí creo. Hay un poder que el ciudadano puede ejercer cada seis años y ese voto, ese poder es más fuerte que lo que acabas tú de mencionar porque el dinero de todo ese grupo no le alcanza para comprarnos a todos, para influir en todos, para hacernos que cerremos los ojos todos. Entonces, si la ciudadanía realmente se pone a pensar que no es para agradecerse que les lleven una despensa cuando sus hijos no tienen una oportunidad de desarrollo, cuando sus hijos no están recibiendo una educación adecuada, cuando no les queda otra más que irse a trabajar a la zona de intendencia de los hoteles porque tampoco han tenido oportunidad de hablar otro idioma. Ahora sí que como decía aquel viejo candidato del Estado de México agarra lo que te den pero vota por Rubén, pues agarren lo que les den pero no comprometan su voto porque realmente el poder de su voto es lo único que va a acabar con mafias como estas que si después quieren alegar que hubo fraude pues que la gente nos vamos a la calle hombre y les demostramos que no es así porque ya quedó claro y quedó además para experiencia y para el catálogo de cosas que hay que comentar que López Obrador y Morena no tenían ninguna infraestructura cuando ganaron y sin embargo ganaron entonces esto de que la estructura del PRI y que la estructura de no sé qué es la estructura de puro acarreado que ojalá que consideraran que ya llegó el momento de que ya no piensen de manera egoísta en que ellos son los que van a tener ahorita resuelto el problema de comer sino que se pongan a pensar en los suyos si yo no digo que piensen en los míos ni en los de los demás en los suyos que este país está más hundido que nunca que no hay inversiones que estamos vistos en el extranjero como yo creo que como locos que padecemos ahorita el síndrome de Estocolmo que estamos enamorados del secuestrador ahorita está el tema este que tú dices con el extranjero está México ahorita en un en un lío en una está entrampado en el Consejo de Seguridad por el conflicto este de Rusia Estados Unidos y la Unión Europea está dando bandazos ahí la representante porque un día le dicen a la representante condena a la URSS al día siguiente hoy le dicen abstente mantente neutral entonces es una hay allí un gran problema pero que me dices de Ucrán y del Consejo ve nomás lo del narcoterrorismo para que ustedes entiendan aquí para que ustedes entiendan esta es mi última participación porque hay que dar siempre datos hay que dar datos la última en este programa hay que dar datos porque si no se convierte en una cosa porque la lucha por Quintana Roo no Quintana Roo se crea en 1974 como Estado entonces tiene 48 años en estos 48 años ha tenido un avance como no lo ha tenido ya no digamos un Estado del país como pocos países la han tenido Quintana Roo es un Estado pero pocos países han tenido el despegue vaya la fortaleza que tiene Quintana Roo en materia turística en estos 48 años tenemos más de mil hoteles construidos en el 90% en estos 48 años 900 hoteles imagínate tenemos poco más de 100 mil cuartos hoteleros tenemos 15 millones con todo y pandemia casi no nos ha afectado a partir del 21 14 millones entre 14 y 16 depende millones de turistas anuales tenemos un promedio de 600 operaciones aéreas como no ahora tienen ni un aeropuerto del país ahorita ni la Ciudad de México y ya no digamos países quizás solo Panamá nos supera porque pues es un país que donde se destruyen vuelos internacionales entonces esto es lo que está en disputa por eso es que están puestos los ojos de la mafia verde en Quintana Roo que junto a esto claro este es otro análisis dices bueno hay mil y pico de este de hoteles hay más de 100 mil cuartos hoteleros pero Quintana Roo es uno de los estados que tiene mayor pobreza a nivel nacional ¿se entendiste? o sea vaya este esta es la esta es la contradicción entonces los que los que están pero lo que está en disputa lo que les interesa a estos no es abatir la de la pobreza de los pueblos y de las colonias marginadas es usufructuar esta esta potencia turística que tiene lo demás la zona maya está abandonado ancestralmente en Cancún tenemos una migración elevada más de la mitad pero mucho más de la mitad de Cancún vive en la pobreza y algunos viven en la pobreza extrema muchos dos o tres asesinatos diarios si la violencia está imparable problemas de agua potable en fin un montón de cosas entonces mi gente es qué contradicción pero a ellos no les interesan los problemas pues sí porque en estos cuarenta y tantos años también en un paso muy acelerado esta ciudad se pudrió y envejeció y se llenó de cosas y bueno a mí me esta parálisis que a veces nos acompaña es lo que yo creo que más daño nos hace ¿cuántos personajes que están metidos en la cultura y que tú los conoces bien porque es un ámbito que a ti te gusta y en el que te desenvuelves se han parado en el altar de la patria para reclamar que lo pongan como debe estar ¿cuántos han ido al monumento a Martí para decir señores hay que rehacer esto pero yo digo ¿por qué es lo que les interesa? ¿por qué les interesa Quintana Roo? por esta riqueza pero esta riqueza la parte de esta riqueza se forma con los ciudadanos con la gente que trabaja con la que está todos los días y con la que debiera vivir pero les interesa esta riqueza a ellos para seguir para extorsionar para medrar ahí está el poder del voto eso es lo que está en disputa lo que está en disputa es eso no les interesa la pobreza ni el abandono en que está la ciudad mira como se están dando las cosas en Quintana Roo con las decisiones políticas tomadas por la 4T yo creo que a partir de Quintana Roo la 4T se está pudriendo es la muestra más evidente de la podredumbre que tiene el proyecto político de la 4T o sea aquí en Quintana Roo se traicionó al obradorismo y yo no me refiero al obradorismo porque sea Andrés Manuel el obradorismo para mí el obradorismo en Quintana Roo es el espíritu de la gente que creyó en ese proyecto el obradorismo son todos aquellos que piensan que votando por alguien afín Andrés Manuel López Obrador y a la 4T están salvando al Estado están mejorando su situación y aquí hubo una traición desde los inicios y está encabezando el proyecto de la 4T entre comillas la primera traidora del obradorismo la primera traición en contra del obradorismo y de la 4T se cometió en 2016 y le quiero recordar a usted ciudadano que en 2016 ¿por qué se traiciona al obradorismo? porque se le hizo candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez cuando no había todavía esas expectativas de triunfo y defeccionó con el pretexto de que la habían amenazado el único que la pudo haber amenazado en ese momento porque era un factor de poder muy importante se llama Jorge Emilio González Martínez del Niño Verde porque era el que tenía como candidato del Partido Verde a Remberto Estrada a la presidencia municipal y cualquier personaje en la política que amenazara ese proyecto pues habría que o amenazarlo con unos millones de pesos y unas notarías o ver cómo lo sacabas de la jugada y ellos sacaron de la jugada a la señora Mara Lezama Espinosa en ese momento se volvieron a unir en 2018 ya en una coalición con Morena y le hicieron candidata y luego ellos mismos se adelantaron y la destaparon como super candidata para la reelección fue el Partido Verde y ahorita detrás de ahí está el Niño Verde esa fue la primer traición que se comete ya la segunda traición la comete el propio partido Morena pues al seguir impulsando candidatos y proyectos que nada tienen que ver con esos principios que enarbolaron y con esos principios en los que usted cree y por los que usted votó en 2018 y por los que usted ha seguido votando creyendo realmente en ese discurso y ahorita esta va a ser la culminación de de la pudrición política de ese proyecto en el que usted cree y yo lo invitaría a que se salga del mismo y a que piense bien por quien puede votar pero que no lo sigan engañando con algo que no es y que apesta a traición no de Andrés Manuel no de Morena de sus expectativas de cambio Rafael si fíjate que retomando un poco lo que decías del caso de Renberto el momento en que era Renberto y que era el marín de Alezama la posible aspirante ahí también ella justificó amenazas pero también se ventiló y después se comprobó por ejemplo que hubo seis taxis de parte de Roberto Borges para que se bajara pero aparte se habló de varios millones se habló de 60 millones de pesos eso no se comprobó pero si se vio que se fundó rápidamente una organización económica no se comprobó pero el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco le dijo a un personaje de toda la confianza a poco van a posturar otra vez a Mara y si se las bajamos porque tenemos otro porque no resistió la lana que le dimos tanto tiempo que se habló de que Roberto le había dado un dineral y no fue Roberto fue el verde si el verde le dio y este o Roberto o entre ellos y el caso fue que fueron los taxis y el dinero el dinero no se vio comprobado pero se reflejó en ciertas acciones porque fundaron rápidamente esta organización económica de la sociedad de la familia la Cumpal que empezó a tener se fundó con 20 mil pesos y empezó a tener inversiones millonarias 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 de la nada entonces si se vio reflejado que hubo algo de dinero pero ahí se dio todo el proceso hasta lo que ahora en las operaciones sobre las operaciones pero fíjate que también quiero retomar otro aspecto que es el asunto del voto realmente el voto si la gente votara en masa como sucedió con Andrés Manuel pierden la elección porque ahí tiene muchos negativos si votaran entonces la clave es pedirles que voten porque ellos tienen un control corporativo un voto maiceado un voto comprado ahí con despensas con lana que no es no es grande pero es que como los llevan a votar como si votan pues es definitivo es definitorio pero si se votara en masa realmente podría desbalancearse esa es la gran opción que se pudiera tener de votar en masa por un candidato que realmente esté representando algo diferente que en este caso me parece que el único que puede dar ese posible cambio y yo a veces pondría ciertas dudas sería el del doctor Pech porque pondría ciertas dudas porque no sé si Pech ya también negoció ahí con la mafia grande pero a final de cuentas su discurso ha sido incisivo aunque no se ha querido enfrentar al Melinda Lezama si ha dicho del partido verde que es lo que estamos hablando entonces por ahí podría ser la gran opción no sé cómo se aterrice toda esta cuestión pero pensando en que hay alguna posibilidad sería el voto de masa que toda la gente saliera a votar y que votara por una opción distinta Jorge no pues yo dos palabras estas elecciones va a ser el voto de la dignidad o de la indecencia nada más usted usted elige así es pues sí porque parecería que todos aquellos que estén completamente ciertos de que la mejor opción no es la que presente el partido verde bueno pues entonces empezamos a exigirle al doctor que haga una campaña no esperar a ver el que nos promete sino vamos a ver qué es lo que le tendríamos que exigir a ver doctor ¿quiere usted mi voto? pues tendría que comprometerse a hacer esto ¿quiere usted mi voto? tiene usted que comprometerse a hacer lo otro ¿quiere usted mi voto? pero entonces que ya los ciudadanos seamos los que comprometamos aquel al que queremos darle el voto no estar esperando a que este sujeto o esta señora o señorita o como le quieran llamar ni Mara ni Laura ni Leslie vengan y nos digan qué quieren hacer y que salgan con su discurso de siempre de estamos haciendo recorridos para ver cuáles son los problemas más importantes de la gente y que la gente nos diga y qué vamos a hacer y qué vamos a atacar no ¿qué le parece si le damos la vueltecita? y decimos bueno a ver a mí para empezar el Estado creo que está muy claro dados los índices de violencia dado que somos la puerta de entrada al país de las inversiones extranjeras más sólidas que son las que se tienen en el ramo turístico aquí si no hay pierde y que estamos aún tris de ser considerados un país narcoterrorista por ya todo lo que está sucediendo y si no tiene usted eso como ejemplo pues aquí está la reunión FBI DEA y las autoridades canadienses aquí aquí no están en la Ciudad de México están en un punto de entrada en un punto en el que ya tienen comprobado que hay distribución de droga importante que hay tantas y tantas cosas si estamos a punto de todo esto entonces ¿qué le parece si le damos la vuelta? y nosotros decimos bueno a ver doctor Pech queremos que haga usted esto que haga usted el otro y que nos diga cómo lo va a hacer en el tiempo de campaña y con quiénes lo va a hacer para de una vez ir viendo cómo va a estar su equipo de trabajo y entonces salir a votar y desaparecer a todos estos grupos mafiosos darles una sopa de su propio chocolate nadie necesita que lo acarreen para ir a votar ninguna casilla electoral queda tan lejos que no puedas llegar por tus propios medios pero queremos que las cosas cambien pues vamos cambiando también nosotros y vamos interiorizándonos informándonos viendo cuáles son nuestras alternativas reales ¿no creen? hay que invitar al doctor Pech ¿no? claro y aquí nos lo agarramos contra la pared a ver y bueno sería hacer una mesa en la que estuvieran ciudadanos y que sean ellos los que hablen no nosotros ¿no les parece? gracias muchas gracias por el favor de su atención señores gracias gracias Hugo gracias Rafa gracias Jorge hasta la próxima todo México desde Quintana Roo en estado de los estados gracias gracias gracias